Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Bienavides, quien desde el punto de vista de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias. Gracias, Blanca Rubio. Acá de nuevo con los televidentes de Santel para resolverles las dudas que tengan, sobre todo en este tiempo de cuarentena, que surgen muchas inquietudes por parte de muchas personas frente a diversos temas veganos. Doctora Katy, ¿qué tema traemos para el día de hoy? Básicamente vamos a ver lo que es la formación de los contratos en el tiempo de cuarentena. ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento de vivienda urbana? ¿Qué pasa con los contratos de arrendamiento de establecimientos de comercio? La idea es resolver las inquietudes que los televidentes de Santel han hecho llegar y pues darles como unas luces frente a qué situaciones se les puede presentar en estos tiempos de pandemia. Claro, porque digamos el presidente había declarado de que las personas que tuvieran arriendos o contratos de arriendos de tanto de locales como de casas como de bodegas, pues quedaba como suspendido por el momento mientras pasaba toda esta cuarentena, ¿no? Correcto. Hablábamos en un anterior programa que la idea es que cuando se declara un estado de emergencia sanitaria, en este caso que tiene el estado colombiano, estado de emergencia sanitaria y de color, entonces se empiezan a emanar una serie de decretos que van llenando los vacíos a las personas en diferentes situaciones, como en este caso es en los contratos que se han realizado dentro de algunos establecimientos y los contratos de vivienda humana. Vamos a entrar en materia y vamos a analizar qué es lo que sucede en este momento, en tiempos de pandemia, con aquellos contratos que han estado vigentes. El gobierno nos otorga la posibilidad de generar unos acuerdos, pero miremos bien qué es un contrato. Un contrato está establecido para hacer vínculos comerciales, establecer relaciones comerciales que una parte se obliga para con la otra a dar o a generar algún tipo de remuneración. Existen diferentes contratos a nivel de Colombia, que pues vamos a verlos muy generalizados. Tenemos los contratos que son unilateral y bilateral, esto nos rige en el Código Civil, en el artículo 1496. Simplemente vamos a ver de qué se trata este contrato para que las personas se ubiquen. El unilateral, bilateral quiere decir que yo hago un tipo de acuerdo, hago un acuerdo, un contrato con la otra persona, bien sea de que me arriende un bien inmueble o bien sea de que me arriende un local. El bilateral quiere decir que yo cuento con la opinión de la otra persona, quiere decir que estoy dándole mi consentimiento y la persona me da un consentimiento para suscribir y firmar un tipo de contrato. Es una relación entre dos personas, tanto la persona que tiene el inmueble como la persona que lo va a tomar en arriendo, ¿no? Es un acuerdo, Blanca, Blanca Ruth me dice, tome en arriendo esta habitación o este apartamento. Sí, señora. Así que es mi voluntad de que sí quiero suscribir el contrato para poder tomar en arriendo la habitación o el bien inmueble que me vaya a dar Blanca Ruth como amendamiento. Entonces, este tipo de contrato entonces lo llamamos unilateral, bilateral, bien sea por una de las partes o bien sea por las dos partes que estén de acuerdo. Otro tipo de contrato que podemos encontrar en Colombia nos lo rige el artículo 1497 del Código Civil que se llama gratuito o numeroso. Este tipo de contrato, bien puede ser, todos los contratos pueden ser escritos y deberían ser escritos. ¿Para qué? Para que quede estipulado dentro de las cláusulas allí que vamos a establecer bien sea el objeto para que yo quiera un bien inmueble, el precio si voy a hacer una cancelación de algún tipo de remuneración, el uso y las restricciones y la forma de terminar un contrato. Cuando hablamos con el artículo 1497 del Código Civil, cuando decimos gratuito o oneroso, por decir algo, hablamos que la iglesia cristiana Petita Pérez nos va a dar un tipo de bien inmueble, pero no nos va a dar ese arrendamiento sobre, digamos, una bodega. Entonces se estipula de todas maneras, o sea, todo es muy bonito, lo podemos hablar, pero es mejor dejarlo escrito. Por escrito, claro. Lo que es escrito, escrito está. Correcto. Entonces, si digamos la iglesia Petita Pérez nos dice, tome, ubique acá sus equipos, goce y esté usando un bien inmueble, sí, pero entonces establezcámoslo por escrito y la forma de pago va a ser de pronto gratuitamente. Bien, cuando se habla de la parte onerosa quiere decir que yo voy a recibir algún tipo de valor monetario. Entonces, ese es un requisito que tienen que cumplir los contratos. Entonces, existe uno gratuito y uno oneroso. En el artículo 1498 hablamos de los contratos conmutativos y aleatorios. Este tipo de contratos, como su nombre lo dice, viene un intercambio de relaciones allí, de pronto que se estipulan dentro del acuerdo que se va a suscribir, qué recibo yo, qué bien me va a dar, cómo va a ser, qué continuidad va a tener. Bueno, entonces, o sea, como vemos, ya vamos tres clases de contratos que nos dice el Código Civil, el de 1496, del 97 y del 98. Ahora, en 1499 el Código Civil nos habla de un contrato principal y accesorio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo genero con Blanca Ruth un contrato donde vamos a llegar a un acuerdo de que Blanca Ruth me arrienda a una bodega y que esa bodega voy a tener yo el uso, el goce, más no la libre disposición, pero le voy a remunerar un valor, le voy a cancelar un valor que me va a cobrar por el canon de arrendamiento bajo unas condiciones. Yo estaría hablando en este momento, en estos tiempos de pandemia de emergencia sanitaria, cuando dice el decreto 579, hay un contrato principal, ¿no? Lo dice el artículo 1499, pero se puede hacer un accesorio. Es como cuando llamamos y nos dicen de pronto un cliente, bueno, ¿qué sucede si firmo un otro sitio? Eso es accesorio al contrato. Es algo que se le agrega al contrato que ya se tenía inicialmente. Correcto, correcto. Entonces, el artículo 1499 nos da la oportunidad de que se le anexe algún tipo de cláusula a este contrato. Por eso, o sea, cuando empezamos ahorita la pandemia, empiezan a emanar todos los decretos reglamentarios, pero tienen que basarse sobre algo, un cimiento. Ya les cuento por qué. Y el artículo 1500, que es un contrato real, solemne y conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Que es real porque es difícil. Yo cuento con un documento. Solemne porque yo voy y lo registro a una notaría. Y conceptual es porque es blanca Ruth. Y yo acertamos unas estipulaciones. Aceptamos las condiciones que están en ese contrato. Entonces, bajo esto, esta normatividad que nos dice el Código Civil empezó a regir la emergencia sanitaria. Entonces, bien, si nosotros entramos al decreto 579, entonces vamos a ver allí que va a haber una serie de estipulaciones donde nos dice que existe un Código Civil que regula los contratos. Entonces, esa sería una parte. Que existe una ley, la ley 490, ya vamos a mirar, 448 del 96, donde nos da la posibilidad de una conciliación. Vamos a mirar acá, entonces, ¿qué es lo que quiere establecer el Estado? Existe una ley también, que es la 820, para la parte de vivienda. La ley 820 del 2008, que nos rige la parte de vivienda y nos rige lo que es el establecimiento de comercio. Que existe un Código de Comercio. Que además existen unas sentencias de las Cortes donde han emanado algún tipo de aclaraciones, han confirmado, han verificado, han establecido derechos fundamentales para no violarles esos derechos a los arrendatarios. De igual forma, también, o sea, nos basamos sobre el Código Civil. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo esta emergencia tenemos lo que son todas estas leyes para poder establecer que no se violen los derechos fundamentales a las personas. Que no se le violen los derechos fundamentales a las personas que toman un carón de arrendamiento. Que no se le violen los derechos, digamos, que si pactó algo, o sea, pactó sus cláusulas de precio, cómo dar la terminación del contrato, sobre qué tiempo de vigencia tiene sobre ese contrato, hasta cuándo va a tener el contrato, causales de terminación del contrato. En este momento que estamos pasando de pandemia no se viole ese tipo de situación. Que se sigan cumpliendo las normas a las que llegamos a acuerdos entre las dos personas. Y no se comience como a distorsionar y a cambiar las cosas de un momento a otro, ¿no? Exacto. Que de pronto lleguemos y de pronto estén las personas diciendo ah, ¿qué pasó este? Imagínense que tenía un contrato donde se manejaba que la única causal de terminación era de que si yo usaba el local bien y no le para otro tipo de situación se me daba por terminado el contrato. Pero resulta que ahorita en tiempos de pandemia no he podido abrir el establecimiento, ¿no? Y la persona del arrendatario me dijo no, que desocupen, no. La situación no es tan fácil en este momento, tampoco difícil. Sí. La idea es que las personas sepan, sí, o sea, ya las empapé. ¿Qué me rige a mí? El Código Civil. Me rige el Código de Comercio. Sí. Me rige la ley 448. Me rige la sentencia de la Código de Comercio. Y me está rigiendo todo ese tipo de jurisprudencia a nivel de contratos que me protegen tanto a mí como al arrendatario como al arrendatario para que no se viole ningún tipo de norma. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estos, o sea, decir tiempos de pandemia no es que haya cambiado o que se dé un cambio. de contratos, no. La norma sigue sobre esa línea. Sigue rigiendo el que ya se tenía. Es correcto. Seguimos sobre esa línea. Seguimos sobre el contrato. Entonces, no está cambiando. Van a, o sea, son ciertas situaciones que se han presentado dentro de esta emergencia que de pronto pusieron al lugar a que se presentara el decreto 579-2020 que lo emanó el Estado en caso, pues, de esta emergencia para poder tomar una solución frente a situaciones que se nos presentan bajo los locales de establecimientos o bajo la vivienda urbana. Entonces, vamos a ver qué nos dicen, o sea, ya viendo toda esta situación antes de COVID-19 que nos estaba, que nos rigen. Entonces, nos rige el Código Civil, nos rige el Código de Comercio, nos rige la Ley 446, nos rigen los contratos, las obligaciones, o sea, ahí no hay nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo en este momento de pandemia? Entonces, inicia, inicia el Estado de Emergencia Sanitaria. Entonces, primero emana la Resolución 385 donde se declara que hay una emergencia sanitaria. ¿Quién la declaró? El Ministerio de Salud. Para yo poder abrir la puerta y ver cómo está la casa, tengo que decir, voy a sacar la llave principal. La llave principal es la Resolución 385 que emanó el Ministerio de Salud diciéndole a todas las personas estamos y se declara un Estado de Emergencia ¿por qué? Por una pandemia. ¿A quién? A nivel de Colombia. Luego se declara la Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional que se declara bajo el Decreto 417 del 20 de este año. ¿Qué quiere decir ese decreto? Señores, abro la puerta y les estoy diciendo que acá hay una emergencia económica, perdón, que hay una emergencia sanitaria y ecológica, pero no solamente a nivel de Cundinamarca, a nivel de Antioquia, sino a nivel nacional, a nivel del territorio nacional que también la implicación fue internacional que nos afectó. ¿Correcto? ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Emanó el Decreto 457 del 2020 donde ordena un aislamiento. Todas las personas, todo el conglomerado tiene que aislarse porque estamos en una emergencia sanitaria. ¿De qué periodo a qué periodo? Del 25 de marzo al 13 de abril nos tenemos que aislar, por lo tanto no nos podemos mover de nuestras casas, entonces cada uno se queda quietico. Yo, que tengo mi negocio, mi contrato con Blanca Ruta, lo siento, señora Blanca, tengo que quedarme aislada porque el Decreto 38417 me ordena que me quede quietico. Ya vamos a ver qué pasa con nuestro contrato. Ya alguna solución le daré. Mientras tanto... Vamos a un corto y ya regresamos para continuar con nuestro tema que está muy interesante. Gracias, señora. Contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar. Señor empresario, ingrese a www.bogotá.gov.co para consultar el horario de turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica. Recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas. Cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio. En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santa Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones con Switcher a Team Production Studio 4K y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. institucionales. Música 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 Bueno, doctora Katy, con toda esta exposición que usted nos ha hecho el día de hoy, ya tenemos algunas preguntas y vamos a comenzar con ellas. Tenemos la primera pregunta que es la siguiente. ¿Qué pasó con los arrendamientos en tiempos de pandemia? Bueno, ¿qué sucede? En estos momentos de pandemia se emanó el decreto 579 del 2020 donde ordenó unas medidas transitorias tanto en la propiedad horizontal como en los contratos de arrendamiento. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de contratos? Vamos a ver, nos dice el artículo primero que va a haber una suspensión de las acciones de desalojo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 de junio. O sea, que este tipo de contrato a mí no me pueden violar los derechos y decirme, usted lo desalojo porque no me ha pagado el canon de arrendamiento, ya tengo pendiente una orden judicial. No. En ese momento, o sea, bajo la vigencia de este decreto, se suspende este tipo de diligencias. O sea, este decreto empezó el 15 de abril hasta el 30 de junio si no hay una postergación de este decreto. Entonces, hasta esa fecha se suspende la acción de desalojo. ¿Y entonces, qué sucede en el caso donde se escucha de que ya se han realizado desalojos en las diferentes viviendas o locales o bodegas? Bueno, donde yo tenía entendido que había escuchado era en la parte del Valle del Cauca que se presentó un desalojo, pero era una reobitación de un terreno que habían ocupado. Ocupado. Acá, exacto, la inspección, pues, o sea, emana la orden para tomar nuevamente el terreno de que evitar que no se vaya a politizar allí, que no se vaya a ubicar más personas, que no vayan a construir. Que no se va a convertir en una ciudadela. Exacto, entonces la idea es que no, lo que hablamos son los desalojos en cuestión de restitución de un bien inmueble. Entonces, el decreto lo está diciendo. Si existe un proceso jurídico donde me da la orden de que se restituya el bien inmueble por una orden y una inspección judicial bajo un abogado y un juez para que vayan y restituyan el bien inmueble, suspendido. Desde abril 15 hasta 30 de junio. Sí, señor. Entonces, esa parte con lo que corresponde al artículo primero. Viene el artículo segundo donde dice que se aplaza el reajuste. Ahí la norma nos quiere decir que hay un reajuste del canon de arrendamiento, pero ya lo veremos más adelante. En el artículo 3 del decreto también nos habla sobre unas estipulaciones especiales respecto al pago del canon de arrendamiento que ya viene a ser como una puerta que generen las partes, las voluntades, lo que decíamos. Blanca Ruz con Catea Alexandra llegan a un acuerdo. ¿Para qué? Para pagar el canon de arrendamiento en tiempo de pandemia. En el artículo cuarto habla sobre una prórroga de los contratos. Si Blanca Ruz y Catea Alexandra se nos vencía el contrato en el periodo de marzo, abril, mayo, junio, se prorroga hasta el 30 de junio y ya le damos un orden después de que pase este tiempo para ver si seguimos con el contrato o hasta ahí llegamos con el contrato. De igual forma hay un... En el artículo 5 habla sobre el inicio de los contratos donde se haya pactado una entrega. De igual forma si Blanca Ruz yo dije en marzo o en abril o en marzo le iba a entregar el bien inmueble en marzo digamos 20. Entonces, ¿qué dijo la norma? esperemos hasta el 30. Ya ha pasado el 30 entonces ya verificamos que nos ponemos de acuerdo para la entrega del bien inmueble. Entonces, eso es lo que quería buscar como el decreto 579. Bueno, y si de pronto la persona tiene en arrendamiento y definitivamente decide no con todo esto que está sucediendo pues yo prefiero devolver el inmueble ¿lo puedo realizar? Claro que sí lo puede hacer ¿por qué? Porque ya hay un acuerdo de voluntad de las partes donde van a pactar los dos cómo va a ser la entrega si no hay la posibilidad del pago del canon de arrendamiento a mí la ley no, o sea, el decreto no me está dando la facultad de que no puedo sí, se puede recibir el bien inmueble se puede recibir porque estamos haciendo un acuerdo porque la persona de pronto está previniendo ya no va a tener ingresos entonces pues prefiero entregar el bien inmueble y que no me siga corriendo el canon de arrendamiento pero sí lo puede entregar en estos momentos ya que se organice la forma de un trasteo que se organice cómo va a ser ya se pacta digamos en el conjunto en el sitio de vivienda con la inspección o sea, con toda la reglamentación del protocolo que tiene el gobierno para este estado de emergencia ah, bueno listo vamos con la otra pregunta doctora Katy porque están llegando ¿qué decretos y normas nos rigen para los contratos de vivienda y contratos comerciales? listo vamos a ver entonces lo que yo les estaba hablando en el inicial antes del COVID antes del COVID pues o sea antes y ahora nos rigen lo que el código civil básicamente del artículo 1.496 al 1.500 el código de comercio entre sus artículos del 864 al 894 nos rigen estos artículos para lo que son los cánones de arrendamiento en establecimientos de comercio nos rigen los contratos que hayamos pactado y nos rigen una ley que es muy especial la ley 44798 artículo 69 donde vamos a ver la conciliación eso es antes de la pandemia en estos momentos que estamos dentro de la pandemia básicamente estamos sobre el decreto 579 que es el que nos ordena las medidas transitorias para poder llegar a un acuerdo en las con las partes llegar a un acuerdo de entrega llegar a una corteóloga llegar a un acuerdo para poder no finiquitar digamos o sea la entrega también inmueble o poder llegar a un acuerdo para un pacto de pago con mi canon que yo esté en el momento inmora esas serían básicamente como las normas que en estos momentos nos están rigiendo ah bueno listo seguimos con otra pregunta que tenemos gracias que es un acuerdo conciliatorio bueno el abogado siempre tiene que procurar la conciliación este acuerdo conciliatorio me parece muy importante la pregunta que le hayan hecho los televidentes de Santé ¿por qué? porque en estos momentos de pandemia el decreto 579 nos dice si usted va a hacer la entrega del bien inmueble si usted está en mora si usted se le van a incrementar unos intereses hay intereses de mora intereses corrientes entonces sentémonos y hagamos un acuerdo el acuerdo conciliatorio es básicamente la voluntad para pactar mejorar una situación que lleguemos a analizar entonces Blanca Ruth y Catea Alexandra tienen el canon de arrendamiento de la bodega X yo quiero decirle a Blanca Ruth conciliemos sentémonos escribamos qué es lo que vamos a pactar si va a haber cobro de intereses que el decreto 579 nos dice no en el momento por la pandemia no hay cobro de intereses no se deben cobrar no en el momento o sea dentro del tiempo abril 15 a junio 30 no se deben cobrar los intereses ¿por qué? porque es que estamos pasando por una crisis entonces eso es un acuerdo conciliatorio que nos otorga el decreto 579 para poder escribir y estipular que vamos a llegar a un acuerdo con Blanca Ruth que vamos a establecer unas voluntades entre las dos personas pero que nos rigen el decreto 579 nos emana no como una orden nos da la oportunidad de que nos sentemos de llegar a acuerdos entre las dos partes exacto yo pienso que en este momento realmente tanto para establecimiento de comercio como para vivienda la mejor alternativa es tener una conciliación llegar a un acuerdo porque por decir algo si yo tengo un inmueble que lo arriendo a 12 meses y hasta ahora empezaba el canon de arrendamiento no perdamos esa oportunidad porque pues entramos en un momento también de emergencia económica entonces ¿cuál es la idea? trate bien a su arrendatario denle la oportunidad de que si presenta una emergencia económica sosténgale o rebájenle o lleguen a un acuerdo para que de pronto este cliente no se le vaya sino que al contrario seamos solidarios generemos el acuerdo y pues o sea si de pronto ya la persona dice yo ya no puedo no puedo continuar con el contrato listo me queda debiendo dos meses me los va a pagar a 12 cuotas y si ve la oportunidad que de pronto pues tiene mejorar su situación económica continuemos con el contrato o definitivamente finiquitemos el contrato ya es el acuerdo al que lleguen entre las dos partes exacto si se diera el caso de que pronto la persona que tiene arrendado le dijera bueno partamos digamos yo pago 200 mil pesos de esos 200 le puedo pagar la mitad eso ya es el acuerdo entre ellos dos y lo podrían realizar o correcto sí pero háganlo por escrito háganlo por escrito porque en este momento de pandemia todo el mundo pues o sea bajamos cabeza creamos unas condiciones nos ilusionamos le damos la oportunidad a la persona digamos se ha asesorado personas con establecimientos de comercio que les han dicho la mitad del canon de arrendamiento pero después viene ahogada no es que no lo han cumplido hagámoslo por escrito todo acuerdo conciliatorio es una voluntad tanto de Blanca como de Cate Alexander pero explicamos que es lo que vamos a pactar entonces Blanca me dice por favor rebájenme no puedo pagarle sino la mitad del canon de arrendamiento durante el mes de marzo abril mayo y hasta junio le da el decreto 570 le dice señora Blanco vamos a hacer el escrito vamos a estipular que usted hagamos de cuenta que es un otro sí hace parte este acuerdo conciliatorio del contrato inicial que era lo que hablábamos al principio como son los contratos principal y accesorio entonces este acuerdo que lleguemos las dos lo vamos a escribir y lo vamos a dejar anexo donde yo no le voy a cobrar intereses y le voy a cobrar el 50% del canon de arrendamiento ¿para qué? para que mientras tanto usted organice su parte económica su parte laboral si es su voluntad y si vemos que definitivamente no puede continuar damos por terminado el contrato pero si de pronto da la posibilidad de que puede continuar con el contrato para mí mucho mejor porque pues voy a recibir un ingreso claro y en el caso y en el caso de que bueno hicimos el otro sí donde yo le pago la mitad pero ya definitivamente yo veo que no que ya definitivamente no puedo entonces hacemos otro sí a ese contrato y también lo dejamos por escrito pues como para no tener dificultades después ¿no? siempre se deja por escrito aquellos acuerdos conciliatorios por eso habla en decreto 579 haga un acuerdo conciliatorio por su parte yo no me puedo meter como estaba a decirle pague así no pague así cóbrele así no simplemente que hay unos parámetros no le cobre la cláusula penal durante este tiempo de pandemia no le cobre los intereses de mora durante este tiempo de pandemia pero dice el decreto si usted no llega a un acuerdo va a continuar después de junio 30 le va a pagar la persona la condición con la que había pactado el contrato y además le va a pagar su cláusula penal y le va a pagar sus intereses ¿por qué? porque no llegué a ningún acuerdo pero si Blanca Ruth y Katia Alexandra llegaron a un acuerdo lo escribimos claro yo siempre he sido de la política que el jurídico y la persona que asesore debe ser conciliatoria porque debemos tener en cuenta la situación de cada persona máxima en este momento de emergencia sanitaria de si Blanca me dice primero otro si un acuerdo durante el tiempo que está la vigencia del decreto 579 me dice Blanca puedo pagarle la mitad del canon de rendimiento listo queda por escrito y lo hacemos lo subimos a nuestro contrato pero resulta que Blanca Ruth se le presentó una situación que ya en la empresa donde está laborando le dicen no podemos continuar con el personal porque ya estamos ilíquidos si Blanca Ruth se acerca a mí como arrendataria y me dice me cuenta la historia ya no puedo más pues la idea es que generemos una conciliación nuevamente que se haga antes del 30 de junio otro acuerdo ¿por qué? porque las condiciones están muy volátiles en esta pandemia en este momento hay empresas que están contratando por obras en este momento hay empresas que mandaron al teletrabajo en este momento hay empresas que dicen el 50% de su trabajo se lo puedo pagar de igual forma yo pienso que se debe hacer pues la conciliación para no o sea no perder aquellos clientes que de pronto me dan la oportunidad a mí si de pronto yo solamente vivo de los canones de arrendamiento ¿cómo voy a perder mis clientes? o sea al contrario tengo que brindarles una oportunidad unos acuerdos para que continuemos si ya en última definitivamente la persona ve que ya no puede hacer el pago de los canones de arrendamiento pues lleguemos también a un buen arreglo ¿para qué? para no tener que después de la pandemia acudir a la ente jurisdiccional a pedir la restitución del bien inmueble entonces hagamos unos buenos acuerdos donde tengamos en cuenta la condición de la persona y tengamos en cuenta la emergencia de lo que está atravesando el país bueno doctora Katy continuamos con otra pregunta que tenemos sí señor ¿es cierto que si soy arrendatario puedo exigir el no pago del canon de arrendamiento? en estos momentos de pandemia tanto como exigir el no pago del canon de arrendamiento no o sea no lo puedo exigir la palabra exigir es marca como un mandato de parte del arrendatario vuelvo y lo que me ayuda el decreto 579 amigo siente organice con el titular del dueño del bien inmueble lleguen a un acuerdo es más fácil entrar dócilmente suavemente y contando la situación que no entrando como un enargúmeno y exigiendo porque o sea así no se da la condición no la idea es que la persona llegue y pues o sea cuente su situación maneje la situación del acuerdo conciliatorio pero tanto como llegar a exigir no o sea es una situación delicada porque sabemos que en estos momentos sociales de cuarentena estamos aislados muchos pueden ir a trabajar otros no pueden ir a trabajar vuelvo y digo a muchos les han rebajado sus horas de trabajo a muchos les han dicho espérese de aquí a que pase el decreto y que pase en junio 30 para saber si la empresa sigue líquida y puede usted entrar nuevamente a trabajar lo que yo puedo decirle al titular al arrendatario es por favor vamos a llegar al acuerdo y vamos a ver qué solución le podemos dar al canon de arrendamiento de igual forma hemos hablado pues en lo que es vivienda ahora hablemos en el parte de establecimiento de comercio yo a decirle tengo cerrado mi establecimiento de ventas en joyas y lo tengo ya cerrado cuatro meses entonces no le voy a pagar canon de arrendamiento porque yo no he recibido ni tipo de como yo no he trabajado pues no le puedo pagar exacto no la idea es qué me puede colaborar qué podemos hacer entre las dos personas exacto exacto qué podemos hacer a qué acuerdo llegamos porque es que ahorita pasa la pandemia y se congestionan todos los juzgados porque todo el mundo quiere que se le restituya el bien y muerto yo he asesorado a personas ahorita donde la situación pues es un poquito delicada cuando tiene estos establecimientos de comercio y ellos pues o sea a qué acuerdos han llevado en que de pronto se les cobre la cuarta parte del canon de arrendamiento durante esta pandemia es decir marzo, abril, mayo y junio la cuarta parte ya mirando cómo entra el comercio porque es que todo el mundo piensa que de pronto pasó la pandemia y va a seguir la situación igual como estábamos antes no no es así la situación es que ya tenemos que estar restringidos ya tenemos que utilizar manejar unos protocolos digamos dentro de los centros comerciales que ya no se va a ver el flujo de gente que se estaba viendo yo lo que les decía a los empresarios no desgastemos a las personas que les hemos dado estos locales estos establecimientos hagámosle los acuerdos para que estas personas durante esta pandemia pues o sea están quietos van a pagar un canon de arrendamiento en una cuarta parte la mitad cosa de que cuando ya pase la pandemia se analice si su situación y su solvencia económica y si sus ingresos si su mercado se activa tomaremos soluciones miraremos o sea obviamente se hace el acuerdo y se verifica pero muchos empresarios han perdido digamos los cánones de arrendamiento por tercera porque pues o sea sé que están perdiendo en este momento de pandemia pero pues o sea todo el mundo acá en este estado hemos perdido se nos han bajado los ingresos se nos han bajado todo ha cambiado todo todo o sea no ha sido la situación normal con la que venía en estos momentos de pandemia es menos menos resta y resta y menos ingresos nada entonces ¿cuál es la idea? que se llegue a un acuerdo con sus arrendatarios y en el momento en que pase la pandemia se verifica se puede o no se puede pero no seamos tan enmarcados a que si usted no puede le voy a cobrar la cláusula penal y entonces definitivamente no porque es que estamos en una emergencia y vamos a exigir ahorita obviamente que todos o sea necesitamos el ingreso pero yo les decía a los empresarios no desechen no desechen estas personas que al menos están pidiendo un acuerdo un acuerdo de pago para cómo se le paga estos cuatro meses al centro comercial cómo se le paga a la empresa al local que yo tomé en canos de arrendamiento cómo le pago estos cuatro meses déjenme hacemos un acuerdo vamos pagando no me cobre los intereses no me cobre la cláusula penal y permítanme que entremos de cuarentena a ver cómo sigue la balanza económica para muchos de los que están titulares allí dentro de los establecimientos de comercio de igual forma para los que están dentro de una vivienda como canos de arrendamiento bueno doctora Katy vamos a un corto y ya regresamos contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar señor empresario ingrese a www.bogota.gov.co para consultar el horario y turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio en Bogotá para volver a encontrarnos estamos aprendiendo a cuidarnos Alcaldía Mayor de Bogotá Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratim Productions Studio 4K en Black Valley producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales Incluido en Abonacá Radio 4K de Bogotá y la pandemia Bueno, doctora Katy me ha surgido una duda usted nos dice que el decreto es 579 hasta el 30 de junio a partir del primero, ¿qué sucede? ¿cómo siguen esos contratos? o todos esos acuerdos que se realizaron durante toda esta época de pandemia Bueno, el decreto 579 nos dice básicamente, si hace acuerdo, no hace acuerdo si hace acuerdo usted estipula ahí en escrito a qué acuerdo llegó, que no le cobran intereses, que no le cobran la cláusula penal, durante el tiempo de pandemia o sea, dice el decreto del 15 de junio hasta el 30 de junio dice el decreto también que si usted no hace acuerdo pues de igual usted no se llegó a la condición de conciliación y puede el titular del contrato decirle que le restituya el bien inmueble en el momento en que entre en vigencia en que entre a la rama judicial a organizar nuevamente lo que son los procesos y todo o sea, entra con todo el derecho a cobrarle o sea, ¿cuál es la idea? como hay emergencia entonces acójese como quien dice vamos a a una prórroga acójese en este momento en el decreto pero usted se va a acoger desde el 15 de abril hasta el 30 de junio tengamos en cuenta que en estos momentos seguimos pues en pandemia o sea, no podemos decir qué pueda suceder hacia el futuro como puede que se prorrogue como puede que ya lleguemos hasta el 30 de junio puede que de pronto dentro de la ciudad de Bogotá como ha sido el nivel más alto de contaminación unos días más entonces o sea el decreto si de pronto llega ahí y se prorroga la forma de estar del confinamiento entonces no se emanan otro decreto tienen que hablar de los cánones de arreglamento y decir se prorroga el decreto 579 hasta tal fecha estamos en un estado de emergencia como quien dice se solucione o se establezca ya los protocolos o se maneje la parte ya como volver a la continuidad de la vida pero el decreto básicamente para que las personas entiendan es un contrato entonces ¿qué me otorgó la ley? un decreto 579 para generar un acuerdo en cuanto a qué a las condiciones de mi contrato las condiciones del contrato el precio la vigencia si yo iba a entregar el inmueble si no iba a entregar el inmueble entonces hay como una parada en este momento ¿hasta cuándo? hasta el 30 de junio y surge nuevamente digamos confinamiento o entramos en alerta naranja o en alerta amarilla entonces vuelve y emana el estado unas condiciones que pues las debemos respetar eso sería como básicamente entonces para lo que son contratos de arrendamiento en vivienda humana y establecimientos de comercio entonces estamos con el decreto 579 hasta el 30 de junio ah ya o sea que tanto arrendatarios como los que tomamos en arriendo debemos estar como pendientes de todas esas normas ¿no? porque pues de acuerdo a eso pues va surgiendo más cosas para poder ir solucionando en el camino lo que decía Blanca Ruth pues si de pronto mi condición es que yo empecé salió el decreto en abril 15 y formé hice un acuerdo bajo una condición y en mayo 15 me dijeron no más trabajo volví hice otro acuerdo todos esos acuerdos que están por escrito hacen parte de nuestro contrato si en junio 30 dicen no resulta que estamos en un estado de emergencia que las UCI de pronto llegaron a un 70 80% tenemos que tener la ciudad quieta las personas no van a trabajar o ciertas personas entonces el gobierno debe establecer otro decreto de igual forma estos decretos hacen parte de lo que es la formación de un contrato al inicio el programa yo les decía tenemos el código civil tenemos el código de comercio y ahorita el decreto 579 los decretos que a futuro se emanen dependiendo cómo se comporte el estado de la pandemia en Colombia listo doctora Katy muchas gracias por esas respuestas porque yo creo que los televidentes y las personas que nos escuchan pueden solucionar todas esas dificultades que se les van presentando a diario con todos esos arrendamientos que tienen ellos tenemos otra pregunta ¿es válida la cláusula penal en los contratos para estos tiempos de pandemia? ¿es exigible? bueno en el decreto 579 se estaba estipulando que en el artículo en el artículo 3 que las partes hacen un acuerdo sí señor el acuerdo la idea es que cuando se sienten y negocian entonces no cobro de intereses no cobro de la cláusula penal sí entonces o sea ¿cuál es la idea? yo digo para este decreto son dos situaciones sí me acopio a un otro sí a un acuerdo a un convenio entonces suscribámonos y lo dejamos como parte del contrato sí y dentro de ese acuerdo yo le pido al arrendador no me cobre los intereses no me cobre la cláusula penal porque estamos en emergencia sanitaria pero si no hago parte de una conciliación de este acuerdo el decreto dice está en el libre albedrío de que el arrendador le cobre a su arrendatario la cláusula penal le cobre los intereses entonces ¿cuál es la idea? sometase a un acuerdo realicen acuerdos realizar acuerdos para que el o sea para que se pueda ver la diferencia entre si definitivamente se sigue el contrato como se traía o con esos acuerdos pues tiene que regirse por esos acuerdos ¿no? exacto o sea sí entonces por ejemplo decreto 579 sí hago acuerdos sí mira no es que digamos no me dejan de cobrar no 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 el cargo de arrendamiento me lo siguen cobrando pero yo ya llego a un acuerdo claro con Blancarul le digo por favor entonces va a pagar el 50% del cargo va a quedar en cierto el peso más no voy a cobrarle intereses de mora por la demora de este pacto sí ¿qué pasa con su pacto? usted me cuenta la historia le digo listo entonces durante el tiempo de pandemia bajo el decreto 579 hemos llegado a un acuerdo con la señora Blancarul va a pagar un cuarto de arrendamiento por decir algo sí señor o la mitad del canon de arrendamiento si es 200 va a pagar la mitad no le voy a cobrar interés no voy a accionar la cláusula penal no me tiene que indemnizar y no voy a generar ningún tipo de sanción o que vaya al juzgado a la justicia ordinaria para que me restituya en estos momentos de pandemia pues no o sea la idea es hacer el acuerdo es exigible obviamente que es exigible pero si en la parte digo no no voy a hacer ningún acuerdo porque a mí no me conviene que si usted me paga 12 millones por el local de digamos del éxito entonces no usted me lo sigue pagando no pero es que lleguemos a un acuerdo porque pues mire el decreto entonces pues ¿cuál es la idea? conciliar para que las dos partes tengan el flujo de lo mejor que es el manejo de la parte económica ya no apretemos a nuestros arrendatarios si de pronto vemos que no tienen la condición económica en este momento de pandemia entrar a exigir una cláusula penal ¿en qué momento sería? en el momento en que ya pase todo este estado de emergencia yo hoy acude acudo al ente jurisdiccional y solicito que me restituya el bien inmueble de la señora Blanca que le voy a cobrar una indemnización que le voy a cobrar la cláusula penal entonces se pueden decir si estaba el decreto 579 sí señor juez pero resulta que la señora Blanca no quiso acogerse a un acuerdo que la oportunidad por el decreto 579 que lo emanó el estado el estado dijo acójase a un acuerdo pero la señora Blanca dijo que no que no pues acá necesito que usted me solucione y que ella me entregue el bien inmueble que me tiene entonces ¿qué sucede? que son unos procesos muy tediosos muy desgastantes ahorita van a entrar después de esta pandemia cantidad de procesos que van a congestionar la vía jurisdiccional no nos desgastemos ni desgastemos en ente jurisdiccional lleguemos al acuerdo entonces vuelvo y digo si hay situaciones que afectan hablemos con nuestra contraparte verifiquemos y suscribamos y lleguemos a un acuerdo obviamente que en esto tenemos que ser muy serios y decir bueno cuento con una solvencia económica en el momento no cuento sino para comer entonces cuando ya se organice nuevamente la vía la línea normal de este país entonces ya vamos a mirar cómo le se pago cómo miramos o sea como un valor agregado al tiempo que usted me condonó esta situación eso sí ya es a libre albedrío de distinción de las dos partes pero por eso el decreto dice si haga acuerdo no haga acuerdo si hay acuerdo no me exige la cláusula penal durante los meses de abril mayo junio o sea hasta junio estos tres meses esperemos a ver qué sucede en junio si no hay acuerdo voy a la pandemia y me voy a la vía jurisdiccional a cobrarle todo al arrendatario que es todo la cláusula penal es exigible allá en la vía jurisdiccional si no existe un acuerdo obviamente que eso entra en un proceso que vamos o sea es que es de paciencia pero yo digo que mejor una buena conciliación que se presente un desgaste de mentes o sea de todo tipo dentro del juzgado lleguemos a acuerdo y viéndolo bien es un beneficio para la persona que tiene algún inmueble en arrendamiento porque pues con todos esos acuerdos es más fácil de pronto de que después pueda pagar cuando pase todos estos inconvenientes es un beneficio para las dos partes eso es lo que busca el Estado principio de igualdad tanto la señora Blanca como Katia Alexandra que estén dentro de la balanza se sienta satisfecha doña Blanca de que se le llegó a un acuerdo y que le están cobrando la mitad o un cuarto del camino de arrendamiento como para mí con la oportunidad de que no voy a dejar de recibir y que también con la posibilidad de que doña Blanca no se me vaya a ir sin pagar el canon de arrendamiento que después buscar el equilibrio en tiempos de pandemia bueno vamos con otra pregunta doctora Katy si se pagó prima por un local se puede exigir la devolución por quiebra en el momento en el momento en que bueno tenemos que analizar esta parte dependiendo dependiendo en qué situación en qué situación si fue antes de de la pandemia que pagó una prima o sea no entiendo la persona está hablando de una prima puede ser como una separación un dinero de pronto por de pronto puede ser como un dinero que dio para la separación del negocio puede ser un dinero como canon de arrendamiento porque pues o sea prima como tal no existe en la ley ya no existe que yo tengo que pagarle prima por una vivienda o tengo que pagar prima por un establecimiento de comercio eso no existe no 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 lo tiene estipulado la ley de pronto lo que quiso decirnos es que si pagó digamos como un abono o de pronto una separación antes de pronto podría ser que a veces se escucha que por decir algo yo voy a tomar un local y para poder tomar ese local debo pagar como unos como unos dos meses con anterioridad podría ser eso podríamos estar hablando que el contrato de arrendamiento tanto para establecimiento de comercio como para vivienda de pronto nos puede exigir un valor anticipado como para cubrir cuando sucedan cosas como esta puede ser algo así como arreglos locativos o arreglos que tengan de pronto para hacer entonces digamos Blanca Rull yo le digo voy a tomar el apartamento que arrenda Katia Alexander entonces yo le digo listo le voy a cobrar 200 mil pesos mensual pero me hace un favor Blanca Rull me hace un depósito de 100 mil pesos para aquellos arreglos que se vayan a tener en cuenta cuando usted me restituya el bien inmueble entonces se daña una lámpara se daña un enchufe se daña una baldosa entonces de esa plata que me dio en depósito va a ser para hacer esos arreglos o sea eso es un acuerdo que se llega con las dos entonces ¿qué sucede? creo que el televidente nos estaba diciendo si yo hice ese depósito y voy a entregar el bien inmueble está es legal yo lo puedo exigir que me lo devuelva es como la pregunta ¿cierto? sí lo puedo exigir pero miremos cómo está el bien inmueble es que lo rodea frente hay muchos actores ¿cuánto tiempo tomó el bien inmueble? sí cuántas o sea ¿qué tiempo ha usado el bien inmueble? entonces de pronto hay que hacer por eso es que cuando toman un bien inmueble en arreglamiento hacen un inventario sí entonces la puerta está bien los enchufes están debidamente apretados la puerta digamos de que va a dar al patio es de vidrio y está totalmente impecable de vidrio entonces sí se puede exigir una devolución pero frente a cómo entrego yo el bien inmueble que el bien inmueble no tiene la necesidad de algún tipo de arreglo entonces no hay problema pues o sea la persona tiene que hacerle la devolución siempre y cuando no exija algún tipo de arreglo que haya meritado de pronto después de de esta entrega para poder dejar el inmueble tal como estaba no podemos decir que tal como estaba sino adecuadamente como la persona lo está utilizando entonces hay que ser conscientes todos tenemos que ser conscientes que si a mí me piden un depósito es la garantía de que yo tengo de que voy a cuidar ese bien inmueble que lo voy a mantener o sea como si yo fuera el dueño si en dado caso me sucedió algún percance entonces está ese depósito para cubrir digamos el daño que haya existido si ya sobrepasa ese monto pues obviamente que entrarán a una conciliación con el dueño para que se pague el restante o obviamente si de pronto fue menos y el depósito fue de 200 mil pesos y el daño se cubrió por 100 mil pesos tome señora Blanca Ruz le devuelvo los 100 mil pesos de los arreglos locativos que yo generé dentro del bien inmueble vamos a otra pregunta doctora Cate ¿qué sucede cuando el dueño del inmueble no quiere llegar a acuerdos y con vías de hecho o con agresiones pretende la restitución? bueno esto ya se nos sale o sea digamos en tiempos de pandemia nos está protegiendo el decreto 579 el decreto 579 es lo lo que yo decía es lo bonito ¿sí? ¿sí? ¿o no? ¿sí? ¿y se me arregla? entonces a mí no me tienen por qué desalojar ahorita porque el decreto me está protegiendo me está cubriendo exacto pero si no hice ningún tipo de arreglo en este momento cuando pase la pandemia o sea yo tengo la oportunidad de ir acudir a la vía jurisdiccional la idea es acudir a un ente conciliatorio donde yo voy a decirle al conciliador por qué las razones que me atañen a mí para que me devuelvan me restituyan este bien inmueble de igual forma si de pronto no existe la conciliación entonces empezar por la vía de pedirle o sea la orden a la inspección judicial para que pues o sea se mane como un principio en parte para poderle ir a decir a la persona desocupen el bien inmueble por las buenas no lleguemos a vías que que tenga yo que solicitar la restitución del bien inmueble que yo me tenga que venir acá con el abogado que tenga que usted pagar un horario que yo tenga que pagar un horario también hagamos o sea la restitución del bien inmueble yo leía dentro de la pregunta que de pronto hay personas que son agresivas frente a esta situación si es preocupante cuando una persona empieza a pasar del parámetro normal a las adhesiones de pronto físicas de pronto verbales pues la idea es que no nos maltratemos porque eso es muy tedioso y créanme que siempre que hay un maltrato surge y sigue la situación se va llenando se va llenando por eso dicen penal que no sabemos o sea con qué intención y fuerza y con qué actuación cometió un homicidio entonces me voy hasta el desborde de que no lleguemos hasta ese punto o sea si la persona de pronto ha cometido maltrato con el dueño del bien inmueble pues o sea primero es el acercamiento hablar si la persona ya no se deja hablar si la persona ya no se deja hablar pues o sea vamos a un conciliador esa tercera persona que de pronto medie y desde su externo ve como un punto de vista nos ayude a conciliar a verificar cómo hacemos la entrega si en dado caso ya no podemos por este lado pues vamos hasta la inspección ahí de pronto se genera un proceso también pequeño si la persona no entra a eso pues nos vamos en la vida jurisdiccional ya que el juez nos emane la orden para la orden judicial para que restituyan el bien inmueble muchas veces yo he asistido a diligencias donde está la policía está policía especial o sea evitémonos todo eso nosotros sabemos o sea que si de pronto ya la situación el estado de emergencia la parte económica ya no nos da pues o sea actuemos honestamente porque de esa forma nos retribuye la vida si yo no le pago el canon de arrendamiento al señor el señor acá se le corta su ingreso también o sea él depende de ese pago que si él no le pago el canon de arrendamiento pero llegamos a una conciliación donde yo le voy a entregar en dos meses y la otra plata queda pactada a unas cuotas listo hagámoslo o sea honestamente hagámoslo bien porque o sea nos evitamos un desastre ante el ente jurídico pero si esa persona definitivamente no le quiere entregar no le quiere entregar no quiere pagar el canon de arrendamiento no se quiere ir por las buenas entonces pues nos toca acudir al derecho para que el juez nos dé la orden de que restituya el bien inmueble entonces la idea no nos desgastemos así porque nos han prestado un servicio independientemente que ese servicio va sobre un contrato pero nos están prestando entonces es como por decir algo en la vía laboral yo me voy a trabajar trabajo con mi jefe y el jefe me dice usted se tiene que ir porque hay una justa causa pues no no me voy hagan de cuenta que la situación es así no desgastemos y si vemos que hay violación de los derechos entonces acudamos a la justicia que la justicia misma se encarga no que si no hay justicia si hay justicia el principio de igualdad tenemos que poner la balanza tanto para el arrendatario como para el arrendador o sea esto es una cadena una cadena no podemos cortar la cadena porque así mismo no nos van a reproducir en un futuro entonces yo lo que siempre digo hagamos la conciliación ahorita durante esta pandemia el decreto 579 nos da las comunidades de conciliación y después bueno todas sus preguntas nos las pueden enviar a la página www.santel.info también las puede enviar al correo santeltv.gmail.com o al teléfono fijo 805-9015 o al whatsapp 310-861-7912 doctora Katy muchísimas gracias por todas estas respuestas el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días gracias a la familia Santel por sus preguntas hagan las preguntas acudan al jurídico deseen esa oportunidad de tener una respuesta certera gracias hasta pronto contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar señor empresario ingrese a www.bogota.gov.co para consultar el horario y turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio en Bogotá para volver a encontrarnos estamos aprendiendo a cuidarnos Alcaldía Mayor de Bogotá Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcher a team production studio 4K en Black Valley producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales de la salud van a favor de la salud de la salud Gracias por ver el video.